¿Sabías que en Barranca Bermeja existen un registro de más de 120 variedades de especies de aves? Así lo dio a conocer la Asociación de Abiturismo y Ecoturismo Itupeque en el marco de la actividad del October Big Day que se estará realizando este sábado 17 de octubre, esta vez con una particularidad y es que invitan a toda la comunidad a registrar el avistamiento de aves a través de sus casas, balcones, patios y establecimientos en esta época de aves migratorias. ¿Qué tal amigos? Les habla Jaime Arnache y se nos viene la segunda pajariada más importante del año, el October Big Day. Lamentablemente por motivos de pandemia no nos podemos reunir para hacer este avistamiento, pero lo haremos desde nuestras casas. Nuestros puntos de observación serán nuestros balcones, nuestros patios, nuestros jardines o estacionamientos. Esta invitación es para todos los de Barranca Bermeja y sus corregimientos. Además recuerden que estamos en época de migraciones, podemos llegar a observar aves migratorias que nos están visitando. Ya saben, posteas tus fotografías en nuestra cuenta Abiturifeque en Facebook y las mejores fotografías y registros de video serán seleccionadas y tendrán pues algunos detalles de parte de nuestros patrocinadores. Los esperamos este 17 de octubre. Esta segunda pajariada se estará realizando a través de redes sociales. Para participar solo debes postear tu foto o video a través de las plataformas de Tupeque. Esta iniciativa tiene como objetivo promover y cuidar a las aves migratorias para que puedan llegar a su lugar de destino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!